De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación, chicos, de sexto grado vamos a explicar el siguiente resuelve que tiene que ver con la simplificación de división de fracciones y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora, el problema dice así. Un rectángulo, bueno, el que tenemos acá, tiene, ahí lo tenemos, 35 dieciochoavos metro cuadrado de área, o sea, todo esto. Y dice de que su altura, bueno, aquí lo estamos señalando, su altura, mide 5 noveno metro. Y la pregunta que nos hace mi asistente es, ¿cuánto mide su base, que sería este? Este es el que vamos a encontrar. ¿Cuánto mide su base? Vamos a ponerle acá, su base. ¿Cuánto mide? Bueno, pues, para contestar esa preguntita, el planteamiento operacional lo vamos a plantear de la siguiente manera, de que nosotros digamos, lo que mide su área, que sería 35 dieciochoavos, vamos a dividirlo, lo que mide qué? Lo que mide su altura, que es, en este caso, aquí lo tenemos, 5 novenos. Y de esta operación, nosotros estaríamos contestando esa preguntita. Ahora, los chicos aprendieron de que, hagámoslo por acá, mi asistente. Bueno, vamos a poner primeramente 35 dieciochoavos, que es, en este caso, el dividendo. Ahora, la división se convierte en una multiplicación, y lo vamos a multiplicar por el recíproco del divisor, que, en este caso, sería que el recíproco del 5 noveno sería, el 9 pasa como numerador, y el 5 pasa como denominador. Estaríamos hablando de que el recíproco sería 9 quinto. Ahora, luego que vamos a hacer lo que aprendimos, hay que ver si se puede simplificar, mi asistente. Vamos a ver. Y se darán cuenta de que sí se puede simplificar. Por ejemplo, saquémosle aquí tercera 3, tercera 6. Todavía se puede seguir simplificando, mi asistente. Tercera 1, tercera 2. Ahora veamos acá. Este tiene quinta 1, quinta 7. Ajá. Ahora podemos decir nosotros lo siguiente. Este es igual. Como nos quedó aquí como fracción, nos quedó 7,5. Por. Y aquí como fracción nos quedó 1 entre 1. Y a los chicos ya saben de que. Vamos a continuarlo por acá, por cuestión de espacio. Y a los chicos ya saben de que se multiplican los numeradores. O sea, 7 por 1 es 7. Y se multiplican los denominadores. 2 por 1 es 2. Y obtuvimos lo que es una fracción, ¿qué? Una fracción impropia. ¿Por qué razón? Porque el numerador es mayor que el denominador. Eso significa, mi asistente, que tenemos que convertirlo a un número, ¿qué? Como decía mi abuelito. Ahora, nos vamos a dar cuenta de que toca a 3. 3 por 2 es 6. Y restamos. 7 menos 6 es 1. Por tal razón, me va a quedar 3 entero, 1 medio. Ahora, si nos decía cuánto mide su base. Bueno, podemos poner como respuesta. De que su base mide ¿qué? Aquí lo tenemos. Mide 3 entero, 1 medio. Y ya se sabe que son metros. Ahí lo tenemos. Ahora, este chico que tengo aquí a la par me dice. ¿Habrá una forma de cómo comprobar eso, teacher? Claro, por supuesto, mi asistente. Ya los chicos allá en su casita saben de que el área de un rectángulo se calcula como base por altura. Entonces, en este caso decimos, el área va a ser igual. ¿De cuánto es la base? Ya lo encontramos que es 3 entero, 1 medio. ¿Qué equivale a qué? Equivale a 7 medios. Pongámoslo como 7 medios, mi asistente. ¿Qué te parece? Repito, 7 medios equivale a 3 entero, 1 medio. Que sería lo que tenemos acá como respuesta. Luego, lo vamos a multiplicar por la altura que es 5 novenos. Y al efectuar esa multiplicación a pura ley de la gallina, como decía mi abuelito, ¿verdad? A pura ley de la gallina. Bueno, los que son salvadoreños sabrán lo que estamos diciendo, ¿verdad? Tiene que darle lo que tenemos aquí como área. Vamos a ver si es cierto. Se multiplican los numeradores, 7 por 5 es 35. Y se multiplican los denominadores, 2 por 9 es 18. Y estaríamos hablando de metro cuadrado. Veamos si es igual, mi asistente. Claro, por supuesto, ¿verdad? Y de esa forma, pues nosotros estamos comprobando su respuesta que sería la que tenemos acá. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao. Chao.